Corry Trader, fundadora de la Academia Trading United Mentoring. Hoy en día enseña a miles de alumnos a vivir del trading, sin invertir su capital en los mercados financieros. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy estamos en Medellín, Colombia, y estoy con uno de nuestros alumnos que es parte de la academia que ustedes ya han visto en nuestras redes sociales, pero queremos hacer este pequeño podcast, esta pequeña entrevista, para que tú lo conozcas, sepas su proceso y puedas aprender de esta maravillosa profesión que no solo te puede dar dinero, sino también libertad de tiempo. Así que, hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Corry. Juan es de Colombia y pues aquí estamos grabando esta entrevista. viajamos a poder grabarlo. Cuéntanos, Juan, un poquito de ti y preséntate para que te conozca la audiencia. Hola a todos, mi nombre es Juan Esteban Castaño. Tengo 31 años. Llevo en la academia con Corry 16, 18 meses. Soy un hombre de hogar, tengo tres hijos y encantado con este mundo del trading, fascinado en el tiempo que llevo en él. ¿Qué te hizo venir al trading, Juan? La verdad, la primera vez que entré fue por un accidente de tuve en una moto. Entonces, viendo un partido de fútbol, salió una aplicación con un comercial y la descargué, deposité y me puse a inventar ahí porque no tenía conocimiento ni base de nada. Y ahí empezó como el conocimiento de seguir buscando, buscando más para aprender. Ok. Y cuéntanos, antes de Juan, de venir al trading, ¿cómo era tu vida? ¿A qué te dedicabas o a qué te dedicas? Siempre he sido muy emprendedor y creé una empresa con un socio. La empresa prosperó, iba súper bien, pero me tenía absorbido. Días que se entraba a las cuatro de la mañana, se salía a las nueve de la noche. Salía de mi casa, mis hijos durmiendo. Llegaba a mi casa, mis hijos durmiendo. Me tocaba viajar porque era una empresa de comida, de carne. Entonces, tocaba transportar a otras zonas. Me tocaba viajar a veces en camión. Duraba una semana sin volver a casa. Entonces, llegué a un punto donde dije que eso no podía seguir así. Y conocí el trading y ya no estaba a ser la alternativa para salir de ese punto que no quería seguir. Ok. ¿Y ahora cómo es tu vida haciendo trading? Pues al día de hoy, después de pasar por el proceso, el sufrimiento que hay que afrontar al principio, es muy tranquilo. Y por hoy estoy prácticamente todo el día en mi casa. Llevo a mis hijos al colegio, los recojo. Paso tiempo con mi esposa. A veces le ayudo a cocinar. O sea, comparto demasiado tiempo. Estoy 100% enfocado en el trading en el momento. Ok, perfecto. Lo que nos dices es muy importante, ¿verdad? El trading, pues a ti no te ha dado solo libertad financiera, sino libertad de tiempo. Porque de pronto a ti te iba muy bien en tu empresa anterior, pero no podías ver a tus hijos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer trading? El trading, la libertad que nos puedes llegar a dar. Y el tema económico, que también uno ve que se puede escalar a un nivel súper alto. Cuéntanos, Juan, cuánto ha sido el monto que has retirado. Pues todos sabemos aquí que estuviste en el ranking dos meses consecutivos de YouProfit. YouProfit es una de las empresas que nos brinda el capital a nosotros para poder hacer trading. No hacemos trading con nuestro capital, no lo ponemos en riesgo. Hoy en día ya no es necesario que tú vengas y solicites un préstamo al banco o pidas prestado. Tú operas con el capital de ellos y ellos te reparten un 80% de esas ganancias, ¿verdad? 80% para ti, 20% para ellos. Entonces, Juan estuvo dos meses consecutivos en el ranking de los primeros 10 lugares donde... Diciembre fue el 1. Solicitabas tus retiros. Y en diciembre fuiste el primero. Wow, en diciembre fue el número uno. ¿Cuánto retiraste en diciembre? Diciembre subí como a 16 mil. 16 mil dólares. Y 8 mil en enero. 8 mil dólares en enero. Estamos hablando de enero de este año, ¿verdad? Sí. Ok. Y diciembre del 2022, enero 2023. Por aquí lo vamos a poner en la entrevista para que tú veas que es verdad. Por ahí estábamos viendo y me dice, algunas personas no creen que esto es cierto. Esto es normal que tú tengas dudas, ¿verdad? Así que lo que yo le pueda pagar a Juan para entrevistarlo es una nada con lo que él retira en el mercado. No puedo contraer esa oferta de 16 mil dólares en el mercado, ¿verdad? Así que felicidades, Juan, por ese retiro. Realmente es algo que inspira porque muchas veces yo puedo decir y pararme con los alumnos y decir, retiré tanto este mes, pero dicen, ah, pues Cori ya tiene más de 10 años haciendo esto. Pero no es lo mismo que diga un alumno. Tengo 18 meses en la academia y ya retiré dos meses consecutivos esto, ¿verdad? Así que te vamos a juntar el comprobante que nos envió Juan de sus extractos bancarios donde nos demuestra que realmente retiró, ¿verdad? Y tú puedes comprobar en el ranking también de YouProfit que esto es verídico. Bueno, Juan, entonces cuéntanos, ¿qué ventajas ves tú en el trading? En el trading veo un sinfín de posibilidades. Entre ellas, obviamente, llegar a una consistencia, una rentabilidad. Yo estoy aún en el proceso, no me siento pues que ya llegué, pero lo veo como el futuro de mis hijos, de familiares, de amigos, porque obviamente eso se va multiplicando. Es como sembrar una semilla, crece el árbol, caen frutos, salen más árboles, algo así. Porque obviamente si yo lo aprendo bien, mucho familiar va a querer saber de qué se trata y van a empezar a interesarse. Porque obviamente casi todo el mundo quiere ver los resultados primero. Entonces lo veo mucho desde ese punto de vista. ¿Y una de las desventajas que tú ves en esta profesión con la que has tenido que lidiar? El tema psicológico y emocional pega muy fuerte y si no lo afrontamos de la mejor manera, puede que quedemos muy lastimados. ¿Qué te ha pasado a ti? Porque de pronto todos hemos tenido baches como en cualquier carrera profesional, o cualquier emprendimiento que tú pones, no todo a la primera es fácil. Cuéntanos esos baches que has tenido en tu proceso. En mi proceso de sobreapalancarme, mover el stop, bajarlo, y que no, en esta zona va a rebotar, va a rebotar, y no, eso sigue de derecho hasta llegar a la pérdida máxima si uno se descuida. Y el tema de la disciplina que me costó bastante en esto, bastante, bastante. Con el tema del dinero, yo siempre quería ganar, siempre, siempre. No aceptaba el día perdedor. Aunque podía tener un día de 1.500, 2.000 dólares, tenía otro día negativo que podía quemar la cuenta, llegar a la pérdida máxima. Fue algo que me costó demasiado. Hoy por hoy ya lo estoy manejando y lo controlo, pero me costó demasiado. Hoy por hoy, normalmente hago dos operaciones. Si la primera sale negativa, hasta ahí llego. Si sale positiva, decido arriesgar. Hay veces si veo una muy buena entrada, digo, tengo 1.500 dólares, voy a decidir arriesgar 500. Si pierdo, me quedo con los 1.000. Si logro ganar, pues multiplico los 500 a 1.000, a 1.500. Y hay veces me ha funcionado, como hay veces que la he perdido y cierro la computadora y paro. ¿Qué crees tú que te ha llevado a poder controlar eso de sobreoperar porque no puedes aceptar una pérdida en el mercado? Enfocarme en el punto que necesitamos ver las estadísticas de nosotros mismos, del plan de trading, apegarnos a la estadística. Buscar llenar la bitácora, coger un cuaderno y anotar, empezar a hacer una gráfica manual y realmente ver los números. Aunque hay días perdedores, si usted lo hace bien, los días ganadores obviamente a final de mes te van a llevar a tener los resultados. Por lo menos en febrero retiré 2.000 dólares. En marzo empezando decidí retirar 2.500 y cometí el error que dejé el colchón muy, muy corto y quemé esa cuenta. De momento volví a empezar ahorita en real de nuevo. Ya tengo el colchón de tres cuentas que estoy operando con copy y ahí vamos dándole. Ok. Algo importante es, Juan dice, tiene tres cuentas ahorita conectadas con el copy. ¿Cuál es el copy? Tú puedes conectar un replicador de tus operaciones. Puedes tener tres cuentas, cuatro cuentas de trading de 50.000 dólares y si te ganaste 300 dólares en una y las tienes conectadas las cuatro, pues al final te ganaste 1.200 dólares en el mercado. Eso ayuda mucho en tu psicología porque dices, bueno, pues no solo me estoy ganando 300 dólares, porque vamos, hay que aceptar que todos queremos ganar dinero y cada vez queremos más. No sé si es una virtud o un defecto del ser humano, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos, Juan. Ahorita tú facturaste estos 26.000 dólares, ¿verdad? ¿26.000 dólares fue el monto? O sea, hasta el momento lo que he facturado. Ajá, hasta el momento. O sea, anteriormente había tenido facturaciones pequeñitas, pero era porque quemaba la cuenta, entonces quedaba un saldo al favor que la empresa le daba a uno el 20%. Y eran cosas pequeñas, pues no lo cuento. Lo que hace que he hecho retiros grandes, tengo 30.500 dólares retirados al día de hoy. Ah, ok, 30.500 dólares. Guau. ¿Y tu esposa ahorita ya hace trading? ¿Me comentas? Mi esposa ya hace trading, se ha interesado, es mucho más disciplinada que yo. Si sigue como va, lo va a lograr más rápido que yo y no le va a costar lo que me costó a mí porque yo invertí bastante, porque fui muy terco y nunca quise hacer demo. Yo dije, no, voy a evaluación, voy a cuenta real y siempre vi ese proceso de esa manera, entonces termina siendo demasiado costoso. Por eso, como consejo, también le digo a todos, cojan la demo y trátenla como si fuera una real. Respeten el plan, no muevan el stop, hagan la estrategia como nos dicen en la academia y lleven los números, llévenlo a la estadística, que ahí es donde ustedes van a ver de qué funciona y van a empezar a perder el miedo porque saben que aunque hay días negativos, cuando llegan los positivos, vamos a tener los resultados. Claro, buenísimo. ¿Y tu esposa ahorita está en evaluación? Ya en el momento, hoy llegaron las credenciales de la cuenta live de ella. Ok, ya dos traders en la familia. ¿Qué dicen tus hijos de esto? Porque supongo que tú hablas de trading, ellos están ya en el rollo del trading. ¿Cuántos años tienen tus hijos y qué percepción tienen tus hijos de esto? Pues mis hijos tengo, el menor tiene siete años, un niño, el segundo tiene nueve años, otro niño y tengo una niña de doce años. Todos ya están muy familiarizados. De hecho, al principio me preguntaban mucho ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y yo les daba la respuesta. Y por hoy ya saben cuándo está la tendencia alcista, cuándo está bajista, saben patrones. Al principio era, es divertido, es una anécdota. Yo estaba operando y de repente iba positivo y les decía, vamos a cantarle a la vela para que suba. Y ellos ahí cantándole a la vela a los pollitos o alguna cosa para que subiera. Pero sí los he familiarizado mucho con mi proceso. Y les digo, vamos a enfocarnos que ustedes van a ser traders a futuro. Claro, esto es el presente y es el futuro definitivamente, ¿verdad? Buenísimo. Dinos, Juan, ¿qué ha hecho el trading contigo? Forma personal. Ya sabemos que los números que tienes, que te ha dado 30 mil dólares de retiros hasta el momento y tienes tres cuentas reales ya conectadas y ahora vas por otras tres. Pero dinos, en la parte interna, ¿tuviste que mejorar antes muchas áreas de tu vida para llegar a estos resultados? ¿Cómo ha sido el proceso? Sí, totalmente. Hay algo que se dice en este gremio y es de que, o sea, todo hábito que cambiemos para bien en cualquier aspecto de nuestra vida se va a ver reflejado en el trading. Cosas simples que lo dicen como tender tu cama todos los días. Cosas muy simples los llevan a uno a los resultados. Yo antes del trading tomaba mucho, tomaba mucho licor. De hecho, casi pierdo mi hogar por eso y después de entrar al trading he estado en un proceso de que ya estoy a punto de dejarlo. Hace poco tuve un matrimonio de un amigo sí fue la última borrachera y no estaba a ser la última por mucho tiempo porque obviamente ya uno ahorita que conoce el tema de psicología, yo leo muchos libros de psicología y uno sabe que obviamente le está haciendo un gran daño al cuerpo de uno. Claro. ¿Qué libros lees? ¿Qué te gusta leer? El primer libro que me leí es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. El otro es Si lo crees, lo creas de Brian Tracy. Trading en la zona, indispensable para los que estamos en esto. Yo cuando estaba en la empresa mientras laboraba, mientras viajaba lo escuché en audiolibro seis veces. Después, ahora que tengo el tiempo lo he leído dos veces y pienso volverlo a leer una siguiente vez pero más detenidamente tomando nota y porque de hecho la semana pasada terminé de leerlo. Me lo leí en una semana o sea que fue bastante apresurada la lectura. Pero percibí mucha cosa que ni en los audiolibros ni en la primera vez que los leí los percibí. Y de hecho al grupo de Guasayo compartí algo. Esta frase me impactó. Entonces, los invito a que lean ese libro todos los que estemos en este mundo. Empecé a crear el hábito de lectura. Dije, me voy a volver un lector voraz en todo el tiempo que tenga disponible. Hace poco compré varios libros me llegan el otro mes sobre trading, sobre psicología y a seguir, a seguir creciendo y fortaleciéndonos. Los invito a todos que que entren al trading se den la oportunidad. Si lo logran va a ser una gran bendición va a ser mucho beneficio el que van a conseguir. Si no lo logran yo les aseguro que van a terminar saliendo siendo mejores personas. porque este proceso hace sacar la mejor versión de nosotros. Lo digo por experiencia propia que cada vez veo ese cambio más. ¿Qué hace a Juan querer ir por más cosas en la vida? Sabemos que tiene algunos negocios pero ¿qué te hace? ¿Qué te impulsa cada mañana, Juan? Por querer alcanzar más cosas. Primero que todo mejorar, mejorar ser mejor que el día anterior. Yo siempre he dicho que no compito con nadie voy siempre compitiendo conmigo mismo queriendo mejorar lo que hacía ayer. En el tema bueno, les cuento yo vengo de una familia de estrato bajo al principio pasamos por tiempos de pobreza en mi adolescencia ya estábamos un poco acomodados vivíamos en la costa mis papás tenían una una tienda y obviamente una tienda no da riqueza pero es una gran bendición que la comida siempre siempre está ahí. En esta zona en el 2010 ocurrió que que un río se metió y tapó toda esa zona todo todo se inundó ahí decidí y le dije a mi papá que yo quería venirme para la tierra mía que era acá en Antioquia Medellín que yo no era de por allá me vine con el mero pasaje y venía dispuesto a irme para un pueblo donde yo nací y el pensamiento era trabajar la agricultura cultivar cuando llegué a Medellín una tía que vive acá me dio la oportunidad de y me dijo mi hijo no se vaya para un pueblo que se estanca quédese en la ciudad yo le ayudo a conseguir trabajo y le doy vivienda y con ella vivo demasiado agradecido y con su esposo porque fueron como un gran apoyo acá si no creer y creería yo que no estuviera bueno en estos momentos acá decidí acá bueno me quedé acá trabajé de ventero ambulante después trabajé en construcción trabajo durísimo la construcción porque obviamente yo era un ayudante no sabía nada entonces el ayudante es la mulita carga todo el primer trabajo están haciendo un cuarto piso yo hoy por hoy paso en esa zona y veo ese cuarto piso y me acuerdo de todo lo que yo sufrí subiendo el material para allá baldosa cemento adobes de todo bueno después de este trabajo empecé a trabajar en unos asaderos de carne durante un largo tiempo ahí cambié obviamente cargar bultos pesados por voltear una carne yo era parrillero que una carne pesaba 300 gramos el pago era similar y tenía la opción de escalar en el pago ahí duré cuatro años trabajando de ese trabajo empecé a ahorrar empecé a tratar de montar emprendimientos fracasé en varios hasta que pegué el primero y ahí empecé a seguir surgiendo y siempre a creer más 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 vendiste tu empresa ¿verdad? ¿vendiste esa empresa que creaste de comida o la sigues teniendo? esa empresa la vendí pero como nos habíamos hecho un gran endeudamiento para hacer una planta certificada por Invima entonces con el endeudamiento el único que me la podía comprar a un buen precio era el socio y obviamente darle unos plazos para pago entonces decidí cederle mis acciones a él e hicimos unos contratos y por hoy está pagándome la empresa ok y tienes ahora otros negocios o estás definitivamente en el trading 100% tengo los asaderos en lo que empecé que eso fue con lo que empecé a surgir yo con los asaderos pero hoy por hoy todo lo tenemos en un punto donde no necesita de mí o de mi esposa para funcionar tenemos quienes porcionan quienes hacen chorizos quienes venden y a mí me liquidan cada 15 días cada mes me siento dos, tres horas tiro cuentas y o sea lo manejo ya diferente llegué a un punto donde le dije a mi esposa si queremos crecer tenemos que hacernos a un lado pongamos a que alguien maneje el negocio tiene que haber para pagar sin descuidarlo obviamente porque si necesita obviamente que uno esté ahí hay veces los trabajadores se relajan y necesita que uno esté hablándoles abriéndoles los ojos pues de cómo se debe trabajar pero todavía tengo esos negocios hoy por hoy ok tú aprendiste definitivamente el el hecho de que los negocios trabajen por mí ¿verdad? normalmente uno en el rating quiere que las cosas funcionen como uno quiere y en los negocios y en la vida hay que aprender que a veces uno es su propio estorbo ¿verdad? y tú necesitas crecer tienes que delegar ¿verdad? en el rating pues no puedes delegar que alguien haga trading por ti pero sí tener una mentalidad abierta ¿verdad? una mentalidad en donde no necesitas ir todos los días a tu trabajo sino que no necesitas todos los días operar en trading ¿verdad? vas a facturar Juan ahora dice pues bueno yo hago trading a la hora que quiero ¿cuánto tiempo te tomas el trading en las mañanas? cuando lo hago en la apertura americana pues me puede tomar media hora una hora hora y media cuando de repente hay mucha consolidación y no hay una entrada clara entonces dura uno analizando más tiempo por lo menos les cuento hoy hoy me levanté en la madrugada en la sesión de Londres vi una buena entrada la tomé puse mi stop entré con dos contratos después fui llevándola con mi stop hasta que me sacó me sacó por stop con ganancia 720 dólares creo que si no estoy mal inmediatamente me dio un reingreso en esa misma zona en toda la EMA de 20 un cambio de color bonito con un pequeño margen no necesitaba mucho stop dije listo tengo 700 voy a arriesgar 400 en esta entrada si pierdo me voy con 300 hoy y si gano pues voy a duplicar lo más seguro así fue tomé la entrada en total las dos entradas hasta que cerré cerré la segunda fueron tres horas operando tres horas de tres y media de la mañana hasta seis y media de la mañana de hecho fui llevé a mis hijos al colegio y vine estaba en la posición positiva todavía llego a una zona donde no me gustó un mechazo una vela de cola bajista porque estaba en compra y decidí salir y me dice no esto acá huele maluco ya uno como que presiente eso cuando ha visto mucho el mercado y dije no tengo estaban mil veinte dólares y dije no ya mil veinte setecientos estoy más que bien chao por tres cerré te ganaste mil dólares en total hoy hoy me gané mil setecientos dólares mil setecientos dólares en tres cuentas por tres cinco mil cinco mil ciento y algo ok te vamos a agregar el extracto aquí para que tú puedas ver que esto es posible tres horas de trabajo mil dólares de hecho yo le hice un screen y puse todo porque la entrada el stop si me lo enviaste eso lo vamos a poner en el video para que vean la entrada correcto excelente eso es la mira es rico ver tus depósitos porque si nos permite viajar tú ya hiciste un viaje con tu familia casi nos encontramos en Europa verdad es buena esa libertad financiera pero esa libertad de tiempo es aún mejor verdad porque estás en negocios en donde no dependen del cien por ciento de tu tiempo no tienes que estar las veinticuatro horas del día allí y estás generando dinero verdad que eso es realmente el juego del dinero que el dinero facture aún sin ti verdad excelente hay un punto muy importante que se me vino a la mente ahora y es de que una vez nosotros dejamos de enfocarnos en dinero se empiezan a ver los resultados yo duré un tiempo donde era pendiente de cantidad de dólares llevaba entonces iba ganando trescientos me desesperaba y los tomaba los stops siempre cuando me llegaban como no era ni siquiera un buen margen que tenía porque había operaciones que las podía cerrar con cien dólares veía un mechazo y me daba miedo cerraba ganaba cien perdía doscientos para atrás para atrás pero entonces cuando uno deja de enfocarse en dinero como tal y se enfoca en en ejecutar el método de manera sistemática es la palabra o sea como si no fuera un robo aquí se entra si usted vio su entrada entre con miedo sin miedo como sea entre entre ponga su stop acéptelo que si que es lo peor que puede pasar que le toques esto y se vaya ese día con ese stop negativo normalmente yo hay veces asumo estos hasta de 15 puntos y digo bueno este stop de 15 puntos si me toca es su única operación si me da el objetivo pues decido arriesgar un porcentaje pero enfocarnos en ejecutar el método de manera sistemática y olvidarnos del dinero eso fue lo que me llevó a ese gran retiro a los primeros gran retiros y a estar en diciembre en el número uno en un profit yo me olvidé del dinero dejé de pensar en el dinero y dejé de pensar en el retiro porque siempre decía no yo quiero hacer mi primer retiro porque el año pasado me propuse como a mitad de año este año tengo que hacer un buen retiro antes que se acabe el año entonces yo veía que ya estaba estaba llegando fin de año y no lo había logrado entonces me presionaba después dije no voy a enfocarme en que me dure la cuenta y dejé de pensar en dinero ejecutar el método de manera clara y ya cometí un error que no lleve no lleve bitácora por indisciplinado como les he dicho que no quería llevar bitácora entonces ya se anotaba esta operación y anotaba entré por esto me sentí de esta manera pero no quería llevar esos números y es un error porque es demasiado importante tener esa estadística ok perfecto así que todos a llenar su bitácora ahora recuerden que esto es un paso muy importante en su carrera de traders sabemos que no todo ha sido color de rosa y que también vienes de una pérdida de una estafa cuéntanos un poquito para cerrar ya la entrevista con esto y para que tú sepas que tanto Juan como mi persona hemos pasado por procesos difíciles antes de estar en la rentabilidad que de pronto no vas a ser rentable en un día o en una semana pero si perseveras si eres persistente perseverante tú vas a llegar a estos resultados o aún mejores ¿verdad? claro hay muchas personas poco éticas en el mundo obviamente entonces han querido decir que con el trading van a dar una rentabilidad muy alta y le ofrecen a las personas y obviamente a uno le ofrecen eso y cuando uno tiene conocimiento se le abre como esa ambición de que uy no me va a ir súper bien me van a pagar un 10% mensual que fue lo que me ofrecieron en el momento a mí y resulta que eso termina siendo una pirámide hoy por hoy mucha gente se está escudando detrás del trading y realmente no son traders simplemente están haciendo un tipo de esquema pon si trae 10 mil dólares traeme dos y empiezan es una pirámide no trading ¿cuánto es lo que perdiste tú en esa estafa o en tu proceso cuánto has perdido un número no exacto pero un estimado en cuanto a la estafa como tal yo perdí 50 mil dólares y en mi proceso tengo un estimado de cerca de 35 mil dólares como tal por todo porque había una empresa que vendía cuentas sin examen y yo durante mucho tiempo estuve ahí entonces compraba directamente valía una 500 otra 990 eso me fue sumando demasiado alto por eso les digo tomemos la demo como si fuera una real respetando todas las reglas y ahorraremos una cantidad de dinero demasiado grande podríamos decir que entonces has perdido 85 mil dólares en tu proceso sí de los cuales ya empezaste a recuperar 30 mil dólares ya empezaste a pagarte 30 mil dólares y a eso súmale que aprendiste una profesión que no te va a despedir el día de mañana creciste como persona espiritualmente mentalmente ahora que se siente Juan retirar porque yo sé que se siente rico eso es obvio es evidente que se siente rico tener un retiro de 30 mil dólares decirle a tu familia prepárense nos vamos de viaje a recorrer el mundo pero como persona ¿cómo se siente Juan de esos logros de eso de decir wow o sea he logrado poner empresas he logrado esto hasta aquí he logrado llegar ¿cómo se siente Juan de eso? es una satisfacción grande para para un ser humano cuando llega a cumplir logros metas que se pone hay unas que son duras y hay que sufrirlas como lo fue el proceso del trading pero vale vale la pena totalmente todo proceso que nos lleve a ser mejores personas vale la pena y el trading es uno de los que nos puede sacar la mejor versión de nosotros cuando entré en el trading al principio le decía a mi esposa porque la empresa que vendí al momento de venderla tenía ya 100 trabajadores yo le decía a mi esposa no es que yo quiero un negocio donde no tenga 100 trabajadores 100 trabajadores a veces son 100 problemas porque que dos se enfermaron tres se emborracharon un lunes para esa empresa en el gremio que yo estaba era fatal podíamos tener una baja de 15 empleados un lunes porque como es un gremio de la carnicería donde la mayoría aquí en Colombia son empíricos no hay un profesional de eso entonces son gente que toman mucho tienen sus vicios entonces no les importa dejar tirado el trabajo entonces le decía a mi esposa yo quiero un negocio donde no tenga que tener trabajadores y el trading me lo está poniendo tan claro que aquí aquí puede ser y eso fue algo que me motivó me motivó y de hecho llegué al punto de que decidí soltar la empresa porque empecé a ver que en el trading me podía desarrollar y lo hice no los invito a que dejen su trabajo o dejen su negocio lo hice porque tenía otro negocio que me está sostentando y yo decía bueno puedo durar uno, dos, tres años sin trabajar y tengo con qué comer con qué vivir que no le falte nada a mis hijos la respuesta fue sí yo dije bueno me voy a salir de este negocio donde llegué a un punto que estaba teniendo problemas con el socio como tal ya llegamos a decinos palabras faltaban a darnos golpes yo dije no yo no quiero esto ahí fue donde decidí tomar la decisión rotunda de dejar esa empresa excelente Juan para todos los que nos escucharon en esta entrevista gracias por habernos escuchado Juan para terminar la entrevista recomendarías la academia ¿te ha gustado el proceso? la academia 100% recomendada lo he dicho anteriormente y lo ratifico porque es una gran academia una gran comunidad somos una familia ya la familia como dice el coach Diego tenemos unos excelentes profesores los CEOs obviamente la empresa son dos personas geniales tenemos una gran plataforma donde todas las clases nos quedan grabadas por lo cual cuando estamos en una clase en vivo no tenemos que preocuparnos por tomar nota enfocarnos en disfrutar la clase y aprender después podemos volver a la plataforma repetir la clase y tomar la nota que sea necesaria excelente Juan muchas gracias y también gracias a tu proceso que nos ha inspirado nos ha inspirado a muchos y yo estoy segura que esto va a llegar a muchas partes del mundo nos siguen más de 75 mil personas en todas las redes sociales más de 100 mil perdón ya en todas las redes sociales así que espero poder aportarte y decirte algo todo lo bueno va a requerir tiempo dime tú qué negocio en la vida has logrado de la noche a la mañana sin esfuerzo el rating es una profesión que ya ni siquiera necesitas de tu propio capital eso no significa que va a ser fácil el proceso como mucha gente te lo vende es un proceso más en donde requiere disciplina esfuerzo dedicación cómo pretendemos venir a sacarle un plato de comida al mercado si aquí hay leones aquí hay bancos fondos de inversión que están más preparados que tú entonces hay mucha gente que hace trading con la suerte qué tienes para decirnos con esto lo que hablaba hace rato de operar de manera sistemática el método como si fuera una máquina uno siempre siempre hay algo que yo probé durante un tiempo tomé una una estrategia dos a uno doscientos de stop cuatrocientos de target tomé una moneda dije si cae cara voy en largo si cae sello voy en venta y durante una serie de treinta operaciones salió positiva esta entrada era una entrada diario que hacía con eso eso es trading al azar te puede funcionar durante un tiempo pero a la larga obviamente eso no es rentable al igual que que lo que muchos hacemos y hemos hecho yo creo que todos los que entramos a esto lo hacemos al principio somos una metralleta disparamos en todos lados que va a subir va a subir y disparamos le toca al stop no va a bajar va a bajar le toca al stop porque si va a subir entonces son cosas que no son rentables a lo largo del tiempo si queremos ver resultados debemos de hacerlo de manera sistemática hay algo que tenemos que tener muy claro que debemos de estar dispuestos a sacrificar cosas cuando queremos salir adelante y es algo que mucha gente no lo acepta quieren seguir con sus rumbas con sus mismas amistades y hay algo que uno tiene que aprender a mochar porque hay amistades que no son amistades son amistades de trago porque usted los invita a tomar o porque los saca usted a algún lado pero realmente no son amistades que te aportan de tener esas amistades yo te invitaría mejor que entres a las redes sociales busques contenido de valor y en vez de compartir tiempo con personas que no te aportan aprendas aprendas y empieces a meterle a tu mente contenido de valor porque así como debemos cuidar nuestro cuerpo y alimentarnos bien la mente también hay que cuidarla y alimentarla bien que le estamos dando a la mente Netflix Youtube TikTok aunque en toda plataforma hay contenido bueno pero debemos de saberlo seleccionar yo siempre he dicho que uno en internet decide si se entretiene o se educa claro y nosotros estamos facturando del internet ¿verdad? para unos el internet es un gasto para nosotros pues es una inversión es un retorno que nos alimenta nos da para nuestros hijos la comida en tu caso tus hijos todo esto ¿verdad? así que por último yo te quiero decir que la solución no está en el trading ni en tu pareja ni en el gobierno ni allá afuera la solución está en ti mismo la solución está en tu mente en cambiar tus hábitos tus creencias que son las creencias limitantes que a nosotros nos detienen en la vida y las personas que venimos desde abajo sabemos que tenemos que cambiar esa creencia del dinero que el dinero no se puede ganar fácilmente ahora nosotros ahora lo ganamos fácilmente en el trading en un par de minutos pero eso no quiere decir que no vivimos un proceso entonces te quiero decir que es un proceso porque mucha gente solo ve ay Cory ganó tres mil dólares el día de hoy en el trading en vivo hizo tanto Juan se ganó tanto pero detrás de eso hay un gran proceso ahora la pregunta es ¿quieres tú vivir este proceso? porque todos queremos ¿sabes? algo que a mí me gusta es todos quieren el Ferrari todos quieren la mansión todos quieren el millón de dólares yo lo que pienso es que nadie quiere el millón de dólares todos lo quieren gastárselo nada más pero nadie lo quiere realmente para multiplicarlo ¿verdad? así que empieza cambiando tus creencias te demuestro cómo estás haciendo trading con tus creencias cuando tú pienses que el mercado va a subir haz lo contrario a lo que estás pensando y esa operación se te va a ir al take profit se te va a ir a ganancias y te vas a dar cuenta cómo el mercado no está haciendo lo que tú crees ¿sí? entonces cuando tú haces lo contrario a tus creencias vas a empezar a ver frutos en el trading y vas a empezar a ver frutos en tu vida porque las creencias muchas veces nos tienen atados y arrodillados como el elefante del circo ¿han visto un elefante en un circo? está en un grillete atado y es un gran elefante que podría llevarse toda la carpa del circo y llevarse a un montón de personas delante ¿verdad? pero ¿qué es lo que pasa? el elefante está amaestrado de que no se tiene que mover de allí entonces él no cree en su fuerza en la fuerza que tiene ¿por qué? porque ya lo amaestraron igual en la vida a nosotros nos educaron de una forma pero esa es la forma correcta en la cual nos educaron y no estoy culpando a los demás no estoy culpando a nuestros padres simplemente hay que reinventarnos así como hay un manual para un televisor para un electrodoméstico para un celular también hay un manual de la vida así que busca libros la educación es poder la información es poder gracias desde Medellín Colombia para ti espero que te guste esta entrevista déjame tus comentarios todas las dudas que tengas y qué material quieres ver en las plataformas digitales nos vemos en el Take Profit recuerda nos vemos en la cima porque abajo ya hay muchos un fuerte abrazo a todos